¡Gracias! 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 Pero no cambia mi amor Por mas lejos que se encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Ni lo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas, cambiando, 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 pero no cambia mi amor, por más lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas, cambiando, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Gracias.